Hola que tal chiquita, hola que tal chiquita, hola que tal chiquita y bien como te? Hola que tal chiquita y bien como te? Hola, ¿qué tal chiquitín? ¿Cómo te encuentras en esta noche? Ya sabes, mi nombre es Eric, ¿me vean? Hola, ¿qué tal chiquitín? ¿Cómo te encuentras en este día? El día de ahora, quiero que veas mi atuendo, estamos de fiesta, estamos felices porque estamos llegando, como dice aquí, el pintarrón a los 2.000, 2.000 suscriptores. Esto es gracias a ti, gracias a ti que comparte los vídeos, gracias a ti que estás al pendiente del contenido, que estás al pendiente de lo que subimos constantemente, estamos de fiesta, estamos festejando 2.000 suscriptores, ven nada más, aquí dice la playa de suscribirse, ven el nombre, perfecto, acá que tenemos, y te quiero mandar un abrazo donde quiera que estés porque somos una gran familia y esto es gracias a ti. Ese es el principio de muchísimos más suscriptores que queremos tener, que estés al pendiente de esto, y para esto tenemos que, falta su playera de bizcocho, pavénteme una, hecho, boom, aquí tenemos una playera que le falta a nuestro chiquitín, a nuestro muchacho, para festejar estos 2.000 suscriptores, vamos a adornarlo, primero vamos a ver si le queda porque ha estado bajando de peso este muchacho, mira, le quedó bien, ahí está, mira nada más, estamos contentos, a pesar de que está serio bizcocho, estamos contentos, estamos festejando, 2.000 suscriptores, aquí en YouTube, te quiero dar las gracias, gracias porque estás compartiendo este contenido, gracias, entre él y yo te decimos las gracias porque nos sigues, porque te has suscrito y porque lo has compartido, y también, no nada más eso, sino te quiero regalar, y te estoy regalando una beca, una, 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 cuántas, 10 becas entonces, 10, 10, bueno pues, ya porque nos lo están pidiendo, 50 becas vamos a estar regalando, 50 becas para un diplomado que vamos a estar empezando en el mes de enero, en el mes de enero empezamos un diplomado que se llama medicina natural, este diplomado lo empezamos el día 24 de enero, viernes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, este diplomado va enfocado a todo tipo de persona que quiera cuidar su salud, y porque nos lo han pedido, 50 becas vamos a estar regalando, solamente te quiero pedir algo, te quiero pedir algo antes de regalarte estas 50 becas, quiero regalarte estas becas, si me ayudas a compartir estos videos que estamos subiendo, si te suscribes a nuestro canal, aquí tenemos, síguenos en Instagram, quiero que me sigas en Facebook, y en Youtube, aquí viene el Peria Zamudio, centro de capacitación holística en Facebook, y en Youtube el Peria Zamudio, si lo compartes, si me estás compartiendo este contenido interesante, si me ayudas a compartir estos videos, si me ayudas a suscribirte a nuestras redes sociales, si me mandas un screenshot, si tomas foto, y nos la mandas a estos, tienes tu beca completamente gratis, y vas a estar tomando y estudiando este tipo de videos, diplomado, no hay pretexto para estudiar, aquí solamente son las ganas, si no puedes hacerlo tú, diré a un familiar que te ayude a hacer la captura de pantalla, y me la estés mandando, esto es para que vengas a estudiar, este diplomado es asistiendo cada 15 días, de 11 de la mañana, 2 de la tarde, y entonces, ¿qué más pedimos? Pues ser felices, que estemos de fiesta por estos, como dice aquí, 2 mil suscriptores, de aquí entre bizcocho y yo, que aquí te queremos dar las gracias, queremos mandarte un abrazo, un beso donde quiera que estés, y de verdad, de corazón a corazón, te mando un abrazo, nos vemos en un video nuevo, ya sabes, cédate las redes, mándame, por favor, tu screenshot, de que lo has compartido, de que estás suscribiéndote a esto, y te mando un gran abrazo, y nos vemos en un próximo video, dale, duro.